Los gremiales ambulantes del mercado La Ramada y los pozos de la ciudad de Santa Cruz realizaron una marcha y protestaron en la puerta del Consejo Municipal en contra del traslado de mercado. Por tal motivo, los guardias municipales cerraron las puertas con las autoridades dentro. Recordemos que son 4.200 puestos que la Alcaldía de Santa Cruz pretende otorgar a los comerciantes ambulantes con el fin de evitar el tráfico vehicular, brindar seguridad y ordenar la ciudad. Pero este sector se opone ya que aseguran que no tendrán los mismos ingresos económicos. Nosotros pedimos que también que nos dé ese mercado, también La Ramada. Ahí estamos, vamos a compartir. Si en 10 años se traslada, nos trasladamos. Si en un día vendemos tal como estamos vendiendo La Ramada, nos vamos. Sin embargo, la presidenta del Consejo Municipal, Angélica Sosa, aseguró que la infraestructura está lista para que puedan ocupar los comerciantes y resaltó que en varias ocasiones consensuaron con este sector. Quería decirle a la familia gremial, lo haremos, sí o sí se trasladan. Esto es lo que ya no quiere Santa Cruz. Si queremos vendedoras contentas, vendedoras con servicios. Santa Cruz tiene un plan amplio de traslado y ordenamiento de mercado. Ayúdenos usted, vecino y vecina, no compren lugares no autorizados. Aquí cuenta usted, gremial, de forma individual. El puesto se lo damos de forma gratuita. No necesita más que acercarse, ya está censado, ya sabemos cuántos son y el traslado queremos hacerlo de forma pacífica para mejorar no solamente la calidad de venta de sus productos, sino la de los vecinos que tenemos que comprar en las mejores condiciones de seguridad y limpieza. Queremos mercados limpios y ordenados. Gracias.